Silvia pero no es esto no es que no es que va aquí va aquí y después va aquí pero es que usted tiene que evitar como es que dice? es que agarra de aquí ya va de aquí pero cuando no es por allá no es la de arriba ajajaja pero este así como así como esto que es lo van a levantar yo no me tengo que mover yo no me tengo que mover pero la verdad este aproveche el momento de tomar mi tiempo la verdad este vine pensando de tantos momentos que hemos compartido hemos vivido hemos pasado momentos lindos no solamente nosotros sino que como grupo pero más especial estar contigo pero en este día quisiera darte algo y espero que lo que yo te diga me lo respondas con la sinceridad y con la verdad así que quisiera darte esto pero ante todo antes de todo quiero pedirte si quieres hacer mi novio hay cosas que tienes con mi bebé yo te puedo aceptar la rosa pero no en un ton de novio sino que en una cosa de amigo porque yo sé cosas y prefiero mejor ser tu amiga y no ser tu novia y que me esté lastimando yo y que te esté lastimando vos lo intenté pero mi amor sé que no me despreciaste a brava su casa ya hombre un besito de cachete un besito de cachete y el público grita un besito de cachete otro desprecio otro desprecio esto es el besito viejo como dije el tercero la tercera vez el cachete dos veces ahora viene la última mire viejo la tercera vez dele el anillo el que persevera alcanza así que ya alcanzó siquiera hasta las rodillas se lo pedí de rodillas y nuevamente pero igual dejen lo que hablen ellos dos pues pero la verdad este lo volví a intentar lo hice con todo cariño con todo amor fue pues mi gusto de de entregártelas hoy pues en la mañana fui a comprarlas aproveché también pues a comprar otras cositas parte de mí pero dije yo voy a intentar esta vez pero nunca me imaginé que volvería a caer en la misma depresión pero igual a la vez me recibió las rosas es lo que me importó no quedármelas con ni personas como no te las tiró también si no me las tiró pues pero igual con todo amor y con todo cariño pero hay que esperar el momento más necesario para que Gaby y yo pues nos conozcamos más del tiempo que hemos vivido yo sé que estoy intentando no dañarla y no presionarla mucho sino que esperar el momento adecuado pero a la vez me gusta siempre pasar mucho con ella ay que hable la Gaby ahorita que hable la Gaby ahorita yo siempre se lo he dicho que a pesar de todo yo siempre voy a ser amiga de él y que igual te dije que como te lo dije ahorita yo a tu amiga te puedo prender toda mi amistad posible y no tal vez dañarnos en una relación de que después se tenemos siendo iguales todo lo que pasó es mejor ser amigos y no dañar una amistad de que para mi es mejor tener una amistad y no una relación ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no una relación? ajá porque Gaby está acompañado por eso yo me he dado cuenta en donde si estoy acompañado de los amigos y de las cosas pero igual yo sé que te cuesta pero también vengo yo a eso si yo estuviera digamos como tú piensas o te estás yendo muy lejos no te hubiera entregado esto hubiera dicho bueno ¿para qué? ah está malita maleta entonces ¿para qué? pero igual si eso es lo que tú piensas que no quieres ninguna relación pues entonces a la próxima ya no voy a estar gastándome y poniéndome el momento de pensar a darte algo lindo y me lo estoy despreciando aunque a la fuerza te lo estoy dando ¿cómo a la fuerza? porque ella me lo está agarrando a la fuerza ella bien clara ha sido ajá pero igual o sea que en tu parecer es a la fuerza la está agarrando por obligación pero igual él siente que la está agarrando no como amistad no que como que solo por no despreciarlo consola que no te la pote igual a aquel no hay no 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 igual pues estar revisando el pasturero te lo consejo como dice uno lo que le entrega y es de la persona si lo gusta si un pluma lo tiró al cabrero es problema de ella porque uno lo hace con amor y cariño pero ya si la persona lo que opina usted de esto que opina de esto usted está buena la edición de gaby o no como lo veo usted últimamente no estoy al lado de ninguno de los dos pero está bien que uno se explique las cosas con el otro para que se entienda verdad solo eso usted sirvia pues yo diría que la decisión ahí pero como los han visto mi pregunta es cómo los han visto antes pero últimamente se han estado viendo bastante unidos que se entienden bastante hay una unión bárbara que bueno siempre la armonía entre ellos y en la hora de la realidad pues yo tengo algo que decir a guayo él como la gaby le dijo a que decía él está acompañado de usted siempre va a estar acompañado de mi amistad cámara o yo me hace que esa es la razón porque la gaby no acepta eduardo como así por nada y la verdad que vamos a decir a la gaby que diga la verdad entonces no me quiero dañar yo ni a la guayo pero porque lo va a dañar pues ya le está emocionado no de que tal vez después hagamos problemas y o sea siempre hay problemas en una relación pero problemas más serios o volver a los mismos problemas de siempre pues yo no quiero sufrir y guayo yo no quiero que sufra tampoco y bueno yo le voy a decir algo o sea no es que yo hable por mi amigo pero a veces me gusta como corregir algo no piense pues que él no quiso decir que a la fuerza le da la rosa es lo que quiso decir que con esfuerzo de la verdad si con esfuerzo del amor y cariño si trabaja allá le toca al bicho está trabajando viene a trabajar aquí en el canal y allá en el taller el cipote a veces pasa tres días digitando códigos de faja si ahí lo tengo tengo como tres días que está ordenando el puño de faja y no las ha terminado de ordenar no es nada fácil créanme ¿verdad güey? estoy colocando los códigos a pura memoria y pura computadora el pobre si usted caro que opina de esta rechaza a la Gaby no sé porque como ahí cada quien va a tomar muchas decisiones pero últimamente si se han estado viendo que se llevan bien pero como dice Gaby no hay que confundir el amor con la amistad que tienen porque supuestamente Gaby para guayo es como una amiga y guayo para ella igual comparten juntos como hermanos digamos pues algo así ah pero los hermanos no se dan besos no se dan besos que a mí no quieren ser no 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 porque la semana inglesa que ella ve no fue besos así de amigo allí hasta yo me defiendo yo no soy nada con la Gaby no pero se vio la diferencia de besos pa por eso decimos nosotros que no entendemos porque tanta unión y tanta diferencia últimamente que ha estado entre ellos se viste una gran diferencia tanto sacrificio dijo y para que para nada y usted que opina yo para mí siento que ahorita la Gaby pues no sé ella tal vez dirá que no pero yo siento que ella está confundida con sus sentimientos y por eso porque se ve que la unió y hay mucha comunicación en ellos y hay mucha conexión o sea como que fueran de verdad o sea que como naranja mitad y mitad ahorita las ideas ella no las tiene tal vez claras y tal vez por eso le dice que es solo de amigos pero ya después cuando ella aclare sus sentimientos y sus ideas ella ya va a pensar diferente y por eso yo le digo a guayo que no pierda la esperanza porque puede ser indecisa la que está ahorita y puede ser tarde o temprano que le diga que sí ajá porque recuerde de que pues ella la incomodiva va de que tipo de que por los problemas que ha tenido o sea ella tiene miedo como ya ella fueron novio entonces por los problemas que tuvieron antes pues está entre sí o no sí o no pero a que tiene miedo porque cuando eran novios alguna vez la agarró pedrada una amiga ya triste yo eso lo que te lento pues si ya me puede ¿qué dijiste po? ¿qué dijiste? no me tiran todavía la botella no me tiran todavía no me tiran todavía yo te lo dije yo lo dije o sea yo lo dije es que una gran unión y todo pero no perdas las esperanzas que son las últimas que se pierden luchar por ella y pues si no arriesga todo no va a lograr nada como ya él ya está arriesgando se le ha dado cuenta también que esta apresurada que ahorita está indecisa se puede decir que tal la otra vez ya ella esté bien no trabó una matadita ni otra vez mire guayo por ser el hombre más enamorado y despreciado aquí no te sentas aguevado porque no es el único hombre que lo desprecian ahorita no es primero ni último vacío no ya está acostumbrado pero sobre todo siempre debe de ser sincero uno y todo porque si ella no me la ha sido así más que ver en la juego si también si las debo tirar se caen ustedes no hablen porque capaz se la dan media para acá no me gusta lo que hacen ustedes yo soy el traductor y es la compañía de él es que si pero a mi se creen porque no sabía de la noche madre la flor me dijo dame la flor al basurero y esta loca y no cuando la llamaba y no que después que la fue a buscar desde el asiento va a sacar todo lo que estaba encima del asiento como cuando la comida se revuelve y la vuelven a tirar no pero el maestro la llevó porque recogiendo basura andaba es que no es que los hombres no le estamos diciendo nada ni de la gaby tampoco solo el de la rosa que estamos diciendo solo que la rosa la despreciaron no pero es que esa es solo una y como la gaby quien no le gusta que le den una guayo por eso le da bastante es que si voy a decir esto antes que no las va a guardar porque son bastantes me quedan lento mire así me quedan las lento así tienen 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 las lento una broma a ver si no encuentras alguien por ahí y las regalas guayo o alguien que esta conquistado y no tiene flor mira el problema de ella si lo vota o lo regala que hiciera esta mujer a venderla todas nuestras opiniones que estamos dando todas nuestras opiniones a comaditas tomalas comaditas 6 pesos 6 pesos no esto es broma esto es broma gente no se problema a tomar eso no es para hacer reír a mi amigo ríese ríese como la foca ríese como la foca ríese como la foca que se ríe lo acepta y que les va a hacer ahorita y esta decepcionado demostrale que no esta decepcionado si el juega lo pongo en la boca así la hace reír a ella hacerle otra vez hacerle otra vez yo creo que si la rosa de la pierra ha dado como la boca lo acepta lo acepta jaja En vez de decirle que no, le hubiera dicho que sí. No, sí, no. A la hora que se limpó, le hubiera dicho. Si se lo hubiera dicho en la forma de que me hiciera el video que se lo dije yo a la cara. Le hubiera quedado, ¿no? Que si era no y el no era así. Yo sé que la confusión me hubiera aceptado. Ah, sí. Ya ves que él tiene esperanza todavía. Él tiene esperanza todavía. Ella ahorita no quiere decirte la realidad, pero ya espérate fuera de cámara, se va a decir la mera neta. ¿Y afuera, sí? Un texto. No, es para que aquí no es que no quiere. ¡Sale el lujo! ¡Ajá! 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 Él dijo, güey, que la mujer que te llegue a hacer caso es una mujer afortunada. ¡Ajá! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Esta picha creo que es su chapatín? ¿Su chapatín? ¿Cuál bolina? ¡Oh, hay esquinazos por ahí! ¿Hay esquinazos? ¿Cómo la va a dejar? ¡Ay, yo ya cuando te dejaba la casa, va! ¡Ajá! ¡Jospe, porque! ¡Jospe! 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 No, yo te voy a dar un adelantito. Cuando vos eras novio en aquella antigüedad. ¿En aquella antigüedad? La Gaby dijo, que le dijo al papá que fueras a la casa. Y por eso que ya no fuiste vos, ¿va? ¿Tenías miedo? Es que miedo no les tengo, pero tengo amarrados bien los hinchos. ¿Y por qué volteas a ver a Micho, pues? ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Esta con la venta va a parecer emocionante! ¿Y ayer lo viste? ¡Guay! ¡Ya lo vi! ¿No te vas a decir, suegro? Pero como yo tengo amarrado, papá, no le dije... ¿Y qué te dijo? ¡Y a tu suegra le dije! ¿Y qué te dijo? ¡Ah! Solo la puso a reír. ¡Ah! ¿Ya la hice, dijo? ¡Ya, pues! Y yo cuando le di la mano, ¡Ram! ¡Mira! ¡Sí, me sigue la manita! ¡Que tiene una mano tan pesada! Es que como vos te vio igual a Jonathan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no es tan fácil, mi amor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Que te cueste la experiencia, Jonathan? ¡Ja, ja, ja! Bueno, y así lo vamos a ir despidiendo ya de este día. ¡Y lo vamos a ver en un próximo año! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!